Bendiciones, bendiciones mi linda gente, pues aquí de regreso con el rico y delicioso, miren, pollito, miren, pollito con papita, pollito guisado con papita. Así de que ahí está ya, ya está casi, vamos a esperar otro ratito más. Ah, ya le puse, permítame, ya le había puesto la papa que faltaba, verdad, que ponerle, miren, aquí está la papa, ya le puse la papa, el cilantro, lo que faltaba, el maíz, que les dije que también le iba a poner, que está aquí, porque a mí me gusta ponerle maíz al pollito guisado. Y también está el apio, miren, ahí está, y el cilantro, que era lo único que faltaba ponerle al pollito, verdad. Así de que ahorita lo que estoy esperando, miren, miren qué hermoso color mi gente, vean más, miren, si ven qué hermoso color que le da ese chile guajillo, les digo qué bárbaro ese chile. Pero a mí me encanta, porque como les digo, no, me gusta ponerle nada artificial, entonces este le da un color súper hermoso. Y miren, mi gente, esto huele rico, pero riquísimo, mi gente, linda. De verdad que esto huele súper, súper delicio, delicio, mi gente. Así es que mi familia se dará un tremendo, tremendo banquete con ese pollito rico y sabroso. Ahora, ahorita, como pueden ver, tengo un comal, tengo mi masa, si esto vamos a hacer, adivinaron, yeah, adivinaron. Vamos a hacer unas ricas tortillitas, porque mi esposo sin tortillas no come, así de que. Vamos a hacer unas ricas tortillitas, en lo que el pollito está, para acompañarlos con tortillitas calientitas. Así de que vamos a hacer ahorita, permítanme, aquí creo que está muy bien. Vamos a echar ahorita las tortillas, aunque sea una, dos, para mostrarles el platito ya listo, porque ya el pollito ya está, el arroz ya está, solo faltan las tortillitas. Vamos a echarla. Déjenme acercar un poquito más acá a la cámara. Así creo que sí, ven. Vamos a echarla, porque ya nuestro pollito risadito ya está. Solo faltan las tortillitas. Para que se complementen todo, miren, ahí están mis tortillitas. Vamos a echar unas dos, y se escuchan esa bulla, hay mil disculpas, que es la alarma. Cuando siente olor a humo, se alborota. Así de que, pues, déjenme decirles nuevamente, verdad, que muchísimas gracias. Recordarles siempre, verdad, que se los agradezco mucho por pasar por, verdad, por pasar por mi canal. Perdón, por mi casita. No dije nada, no dije nada, dije canal. I'm sorry. Dije casita, casita, mi casita, ok. Bye. Así de que, y también, verdad, dejarme ahí su comentario, y pues dejarme su like también ahí. Pues, muchas gracias, verdad, a todos ustedes, mis lindos suscriptores y suscriptoras, verdad, y a los no suscriptores y no suscriptoras también, verdad. Gracias porque ven mi video, aunque no se suscriban, pero lo ven, verdad. Así de que también, muchísimas gracias a ustedes, verdad, también que están ahí pendientes cuando yo subo un video, aunque no estén suscritos, pero ven mis videos. Así de que, gracias también, y cuando ustedes decidan, se pueden, se pueden suscribir, no hay ningún problema, cuando les gusten mucho mis videos, verdad. Así de que, ahí, verdad, dándole las gracias a todos y a cada uno de ustedes, siempre, siempre, y las bendiciones para todos, verdad. Siempre también, así de que, trato de, de, pues, de llevarles hasta sus hogares un video o receta, a veces grabo, aunque no sean recetas, pero se las grabo también. Simplemente a veces son videos, y yo se los digo, son videos, no es receta. Así de que, pero siempre, verdad, llevándoles un, algo, hasta sus hogares. Así es que, así es, mi linda gente. Ahorita nos vamos a preparar un platillo. ¿Qué es eso? ¿Para dónde vas ahorita? ¿Ah? ¿A dejarla? Ahora, con cuidado. Así de que, ay, mi disculpa, mi linda gente, que estaba ahí, hablando un poquito. Y pues, como les decía, este, a veces grabamos videos, y a veces recetas, ¿verdad? Cuando podemos. Pero siempre, ¿verdad? Para llegar, llevarles algo hasta sus hogares. Y algo, ¿verdad? Algo saludable, algo nutritivo. A veces antojitos, hago antojitos. Pronto haré unos antojitos también muy ricos y sabrosos. Que mi esposo está con deseos, con antojitos. Y claro, ¿verdad? Para eso estamos, las esposas, para complacer a los esposos, ¿verdad? Así es de que, al ratito hago, algo muy sabroso, y muy rico. No tan tojitos. Así es de que, aquí estamos, mi linda gente, hermosos, preciosos. Así es de que, yo creo que ya, voy a preparar un platito. Vamos a prepararlos un platito ya, para mostrarles, cómo me quedó mi rico pollito. Mi rico pollito, con papitas. ¡Sí! Yummy, yummy. Yummy, yummy. Yo se hambre, yo se hambre. La, 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 la. Así es, mi linda gente, preciosa y hermosa. Vean, vean, vean ustedes, qué tortillas tan delicio, mi gente. Miren, yo puedo echar de diferentes tamaños, esta es chiquitita. En San Miguel, en Oriente, nosotros las echamos bien delgaditas, delgadititas, que parecen papel. Porque en San Miguel, en Oriente, así echamos nuestras tortillas. Vean, mi gente, no se les antoja con un pedacito de quesito, una cremita. ¡Uy, qué delicio, qué delicio! ¡La, la, la, la! Ay, no, mi gente, yo no. No como tortilla, mi gente. Pero créanme lo que sí, me dan unas ansias de comer tortilla, pero no puedo. Así es de que voy a poner mis tortillitas en mi manteca. Y ahorita vamos a apagar el pochito. ¡Ay, la alarma no se quiere, no se quiere apagar! No sé qué le ha agarrado. Miren, mi gente, miren, miren, mi gente, si no se ven ricas, vean, no son gruesas, miren, son delgaditas, delgaditas. Porque así las echo yo mis tortillas. También las echo así, así de gruesas y las echo así de grandotas, que me caben nada más dos en el comal. Cuando tengo pereza de echarle tortillas a mi esposo, me da pereza. Entonces, vengo y hago que me quepan cabalitas en el comal. Tremendas tortillas, mi gente, que mi esposo dice, ¡Ay, solo una logré comerme! Imagínense ustedes, así como las hago de grandotas. Bueno, permítanme que vamos a preparar, voy a preparar el platillo para que ustedes vean cómo me quedó mi rico y delicioso pollito con papita. ¿Ok? Permítanme. Ahí se ven las tortillas. Ahí está alarma que no se quería apagar. Ahorita voy, ahorita voy. Voy a mostrar cómo me quedó mi platillo de rico y sabroso. Y por supuesto, lo más, lo más, lo más importante, mi gente, saludable. ¿Verdad? Saludable, sin nada que nos pueda dañar nuestro estómago, nuestro organismo. ¿Verdad? Así de que esto digo yo es lo más importante, cocinar saludable para nuestra familia. Así de que miren. Oh my goodness. Esto sí está delicio, mi gente. Esto está delicio. Oh my God. Ya se hambre, ya se hambre. Ya se hambre, la, 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 la. A comer, a comer. Y ya verán ustedes, mi gente, ya verán lo que les voy a enseñar. Qué rico y delicio. Pregúntame que aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo, mi gente. Ay, mi gente, créanme lo que ya me dio hambre, de verdad se los digo, que ya me dio hambre. Y sí voy a comer porque me voy a comer mi pochito. Ok, aquí estoy, aquí estoy, aquí voy ya, aquí voy. Solo necesito poner las tortillas para que ustedes vean, mi gente. Vean esta delicia. Miren, miren, miren. Tan, 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 y ya. Miren, mi gente, miren, miren. Si ven, mi gente, qué delicia de comida. Miren, ahí está la papa, ahí está el pollito, miren. Y no le eché mucha verdura, mi gente, no le eché mucha verdura, simplemente nada más lo que necesitaba ponerle. Y vean, vean los tortitas. Miren, miren, miren. Oh my God, qué delicia. Y vean, esta, es cebolla curtida que yo tengo, mi gente. Porque se me antojó. Y estos son chilitos serranos. Miren, en vinagrados. Así los hacía mi abuelita. Así es de que, mi gente linda, vean. Miren. Huelan, mi gente. Huelan. Huelan, huelan. Oh, sorry, mi gente hermosa. Vean. Miren, qué delicia. Miren, qué delicia. Con sus tortillitas, su chilito curtido. Miren, el pollito y la papita. Bueno, espero, mi gente hermosa, que les guste esta rica y deliciosa comidita o video, como le queramos llamar. Y como siempre, verdad, diciéndole muchas gracias, muchas, pero muchas bendiciones. Déjenme probar un ejote. Yo casi no, no probando la comida. Vamos a ver. Guau. Guau, guau, guau. Mi gente, mi gente, mi gente. Créanme, lo que eso está súper, súper. Y no es porque yo lo cociné. Miren, ahí está el arrocito. Ahí está el arrocito. Y no es porque yo lo cocino, pero si me lo dicen que yo cocino, delicio, mi gente, delicio, es porque así es, ¿verdad? Así es. Bueno, como les digo, mi gente, cada quien cocina como le guste, como le parezca, como lo prefiera, ¿verdad? Y bueno, y esta es como yo lo hago. Esta es mi comida y esta es mi delicia. Así es de que, mi linda gente, hermosa, preciosos, hermosos suscriptores y suscriptoras, nos vamos a ver en un próximo video. Como les digo, viene un video delicio, así es de que, nos vamos a ver en un próximo video. Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes y espero, verdad, nuevamente que les guste este pollito con papa, pollito guisado con papa a mi estilo, ¿verdad? Así es de que, nos vamos a ver en un próximo video, una próxima receta, mi gente, hermosa, bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Hasta pronto.